Ella es Alexandria Rubio. Igual que todos los niños que murieron a manos de Salvador Ramos, cursaba cuarto grado. Horas antes de fallecer, Alexandria habría recibido un diploma de honor por sus excelentes calificaciones. A Eliana García le encantaba la película Encanto, las porristas y el baloncesto, según decían sus abuelos. Tess Mata amaba los bailes de TikTok. El primero en ser identificado entre las víctimas fue Javier López. Su familia era originaria del Salvador. También brillaba en el cuadro de honor. Era primo de Yeyla Silguero y Jace Carmelo. Yeyla terminó yendo ese día a la escuela, aunque en principio habría preferido quedarse en casa. Los tres murieron en el tiroteo. Sus familiares describen a Rogelio Torres como muy amoroso. Eliana Cruz estaba emocionada y nerviosa por su último partido de softball de la temporada, que se celebraría ese martes. José Flores amaba el béisbol y los videojuegos. Los padres de Maquina Lee Elrod están destrozados. Usaya García era el menor de las víctimas. Tenía tan solo ocho años de edad. Amerí Garza. Durante siete horas, su padre Ángel Garza luchó para encontrar a su hija. Jackie Cázares era prima de Anabel Rodríguez y ambas estaban en la misma clase. Alicia Ramírez ayudó a una pareja a superar la pérdida de su hijo, quien era su mejor amigo. Navej Alicia Bravo se caracterizaba por poner una sonrisa en cada rostro de su familia. A Laila Salazar le gustaba bailar y también hacer videos de TikTok. Esta tragedia pagó la vida de dos heroínas más. La maestra Eva Mireles llevaba 17 años trabajando en este distrito escolar. Irma García también fue maestra por 20 años de su vida. Todas las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Robb de Ubalde ya fueron identificadas. Sus cuerpos fueron retirados y las familias tendrán que vivir con su ausencia para siempre.